Viene el relleno, viene el relleno, dice Pero quererte jamás Porque el amor no se dispensa por lo que es Desde el frío ya tenía otro querer Si te dije que quieres porque siempre te decía Pero quererte jamás Porque el amor ya pertenece a otra mujer Y soy sincero al hacer de lo saber Dentro de la calle sigo por tus noches de noche Y así suena el frutinilano Y estamos conversando con nuestros amigos Los chicos de Barro ¡A ver, mamá! ¡Sábulo, Julia! ¡Suébalo, compadre! Esos consejos y quiero que lo entiendas bien Que no te creas de quien te diga a querer Hacen tu caso por ser la más querida Y te dije que te amaba y que bien te lo vivo más No quererte jamás Porque mi amor no se dispensa por lo que es Desde el frío ya pertenece a otra mujer Desde el frío ya tenía otro querer Y te dije que te quiero es porque siempre te decía Sí, sí, sí Pero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Te soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tus noches de placer ¡Muchas gracias! Gracias, gracias, gracias Gracias por tus noches de placer ¡Y José Barrón!